Bueno, los primeros Hay como dos ejercicios de Numbers Esos son más sencillos Yo digo la profesión Y ustedes me dicen el número ¿Ok? Nurse Teacher Dentist Policía Hairdresser Hairdresser No lo vimos Pero es la última que nos queda Esa profe, por ejemplo A mí, yo no uso traductor Si no le entiendo, la dejo Pero bueno Además de que era la última opción Me pasaba que conocía la primera parte Claro Pero bueno Claro Por el pelo Por ahí pasa que en inglés los verbos y en muchas palabras son más ilustrativas que en español Entonces resulta un poco más fácil de deducir Por ejemplo, tenemos el verbo Brush Que es cepillar Y brush significa cepillo So, si yo digo I'm brushing My teeth Se entiende que estoy Cepillando mis dientes O que estoy usando un cepillo ¿Sí? O por ejemplo Golpear la puerta Es knock Y también knock Es el sonido Que siempre ponen Por ejemplo En una historieta Cuando alguien está golpeando una puerta Knock, knock, knock So, if you say I'm knocking on your door Significa que es alguien Estoy golpeando I'm on your door Yes So, a veces eso nos ayuda un poquito A deducir Justamente ahí Esa palabra que escribió dientes También están las oraciones Y lo deducía por eso No más Porque conocía una parte de la oración Capaz que la pisteaba Pero no sé Nos da moda Algunas cosas como que nos vamos dando cuenta Yo siempre recomiendo Cuando estudian Cuando se estudia un idioma Rodearse Del idioma Si pueden ver alguna serie Alguna película Escuchar algún podcast O alguna canción Entonces las cosas nos empiezan a sonar No suena natural O suena natural Y nos vamos dando cuenta Con cualquier idioma Of course Ok So Este ejercicio me pareció medio sonso Porque por un lado tengo que escribir La profesión Y por otro tengo que escribir Una oración con But Never mind Ustedes me dicen Cómo lo hicieron So I work in a school What did you use Or write A teacher A teacher He is a teacher He is a teacher Very good So Del lado Izquierdo She is a teacher She is Pongo la oración Y del otro lado Write Escribo la profesión Yes Yes So Do we have any other options For someone Who works in a school ¿Alguna otra opción Para alguien que trabaja En una escuela? Not a teacher ¿Quién más trabaja en una escuela? En español Of course Secretario Ok Very good That's another option Secretario Maybe Librarian Lo pasa mucho Bibliotecaria The person Who cleans Persona que limpia Mantiene todo en orden The janitor We have a lot of options Very Very good So I'll cut your hair She's a nurse Here Profe I'm in a Hairdress Yes Can you repeat? I'm afraid Can you repeat Macarena? No No Si en esa parte Solamente Se puede Responder Así Solamente La profesión O O Puede ser Más completa O Solamente Eres Claro Yo interpreto De esta actividad Que Por un lado Pongo la profesión Y por otro Pongo Hago una oración Es una oración Simple Pero es como Para que Practiquemos Para nunca olvidarnos Del verbo To be Y del artículo She's a teacher Oh He's a teacher She's a hairdresser Es práctica Yo Yo lo hice Viéndome De los cuadritos De arriba Porque son Saiz Y fui Completando El artículo El ver Yo también Y de ahí Fui asociando Con la Claro Y después El ejercicio De la derecha Ese donde está usted Ahí Ya fui Completando También Con Con Yo Pero acá Como ven No hay No hay No hay Mucha Explicación The words Yo por ejemplo Ahí en la Do Puse Nurse Nurse No sé cómo es Porque me Ok Así lo hice Yo también Puse She's Nurse Y yo igual Puse Nurse Como estaban Los números Digo bueno Deben ser Que son los Que Y ir poniendo Sí Claro Como los que corresponden Como dice Picture O las imágenes Más 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 oraciones Ok Yo no No voy a poder Estar subiendo Y bajando Para ver las imágenes Así que ustedes Me van a decir Y yo las voy a escribiendo So Number two You said Is a nurse Nurse She's Nurse Nurse And number three Is a teacher She's Is Sorry Hand Sorry Handries She She's 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 Handers Handers Hairdresser Yes How is Sorry How is How is How is How is How is Recuerden Se le está cortando Un poquito El audio Profe How 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 Hairdresser creo que más o menos está aproximado hairdresser hairdresser las dos son acentuadas porque son dos palabras unidas great number four she is a police office she is a police office police office she is a doctor she is a dentist a what she is a dentist she is a dentist very good now the same a school teacher 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 para variar no pone para variar she is a teacher porque acá no hay género I caught your hair hand 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 hairdresser 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 lo puse aquí pero no sé si se ve sorry lo puse muy abajo porque no tiene mucho lugar hairdresser no sé cómo así bueno you understand like this there hairdresser profe hay se puede responder con you are también es de tú vamos a acá vamos a hacer como nosotros querrón acá vamos a poner de ahí y acá como dice la compañera you you are a dentist a dentist a dentist they are police officers they are police officers acá no vamos a poner el artículo porque es un sustantivo plural you see me when you are sick he's a doctor vamos a poner she she's a doctor doctor and the last one nurse nurse you are nurse okay you are nurse very good just in case remember that this is the left and this is the right very good thank you okay again same exercise but now we have a couple of more jobs we have a chef and sales assistant y creo que nada más y wait wait y waiter waiter y waitress sorry so i say the job and you tell me the number okay okay chef cook 12 mechanic 2 2 2 doctor 4 4 4 taxi driver 1 1 1 police officer 6 6 6 6 6 6 sales assistant 11 11 11 very good waiter waitress 10 10 10 10 receptionist 9 9 10 9 10 10 hairdresser 8 8 8 8 8 7 7 7 10 10 5 5 5 5 5 and the last one nurse 3 3 3 3 3 3 3 very good that was easy right Ahora, en este ejercicio hay que hacer oraciones sobre miembros de nuestra familia o amigos, por ejemplo, mi esposa es un motor de taxi, mi hijo es un estudiante, mi padre es un doctor, mi esposa es un profesor. ¿Puedes repetirlo? Mi esposa es un profesor. Muy bien. ¿Tienes otros ejemplos? ¿Tienes otro ejemplo? Puse similar, solo con mi amigo. Mi amigo es un profesor. Ah, ok, mi amigo. ¿Qué más? Yo puse en mi caso, mi mamá es un cocinero. Ah, muy bien. ¿Cook es cocinera o chef? Y no tiene el título, por eso le digo cook, pero háganme cuenta que es chef. Puede ser que esa sea la diferencia entre... ¿Cook es una persona que cocina? Sí, bueno, por eso le digo, sabe de todo, pero no estudió para. Muy bien. Nunca, sinceramente, nunca me puse a pensar si había una diferencia entre cook y chef. Ah, yo no sabía la misma. Muy bien. Entonces, sí, cook es la persona que cocina, no cooker. The cooker es la cocina. Que también se le puede decir stove. Por ahí, yo me confundo porque normalmente le agregamos ER a alguien, o sea, para transformar un sustantivo en alguien que hace eso. So, yo me acuerdo siempre de esta frase, que es, he's the cook. Siempre está en los delantales. He's the cook, and then I remember. Y me acuerdo que esa es la persona que cocina. Y cooker es la cosa. Claro, por ejemplo, yo le preguntaba a mi hermana que ella, bueno, su suegro es chef. Trabajaba ahí en el Aindo y el título de chef en la cocina se le da a las personas que, digamos, dirigen, que tienen que hacer, organizar el menú y demás. En cambio, hay una persona, también cocina, obviamente, pero como en el rango es el que da las órdenes, digamos. En cambio, el cook es el que está haciendo las preparaciones y demás. Sometimes you also need to be a chef. My sister is a chef. Pero es también una cuestión de experiencia y tiempo. So, but yes, supone que el chef es the head of the organization. Okay, any other examples you may have? My uncle is the doctor. Is a doctor. Very good. It's a doctor. Excellent. Very good. Están formando muy bien las oraciones. Ahí, te equivocaste con un artículo y ahí nomás lo corregiste. That's excellent. Okay. Let's move on. Mi sister is a student. Very good. My sister is a student. Very good. It's not a job, but it occupies time. This is also quite simple. So, leemos la definición y escribimos la palabra. So, voy a subir esto un poquito más. ¿Quién puede leer el número uno? ¿Quién puede leer el número uno? ¿Quién puede leer el número uno? Taxi driver. Sí, pero ¿puedes leer la frase? I drive a car. My job is a taxi driver. No, no, que digan, que lees toda la oración. Number one, I drive, pero está muy bien. My job is. I drive a car all day. I like talking to my customer. Very good. Customer. Very good. I am a taxi driver. Excellent. Very good, the pronunciation of this word. Customer. No es customer. Customer. Great. Who can read number two, please? Leo, profe. Yes, please. I work in office, in an office. I answer the telephone and speak to visitors. Very good. Tengo una duda, ¿cómo se pronuncia bien? Visitors. Visitors. Ah, así. Me. It was good. So, what's the answer for number two? What is number two? I am? Trecepsionist. I'm a receptionist. Very good. I'm going to go to the chat room. 3-0-5-3-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6-0-6. Re--se-p-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. ¿Quién puede leer el número 3? ¿Quién puede leer el número 3? Ok, por favor. ¿Quién quiere leer? I work in the street. My job is hard. When people do bad things, I take them to the police station. Very good. Police. Police. Very good. So? I'm a police officer. Very good. Puse con acento. Normalmente cuando se transcribe, el acentito se dibuja antes de la síraba que va acentuada. Pero yo creo que ahí se entiende. Right? Very good. Who can read number 4? Profe, antes que sigan. Ahí era donde le decía que tenía dudas al principio. Está el verbo yo, perdón, está el yo ahí, el I, cuando empieza, ¿no es cierto? En mi caso, le quería preguntar, en mi caso yo hice, por ejemplo, Por ejemplo, his job is a taxi driver. Por ejemplo, para decir su trabajo es, estará bien, o tengo que responder porque empieza la oración con el I. Tengo que poner, I am. No, 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 dice, write the job. La persona. Escribir el trabajo, so, es lo mismo. Puedo poner, his job is, or he is a. He is a taxi driver. Ah, bueno, entonces está bien. Yes. Yes. Otra forma de hacer la actividad, mientras, mientras cumplan con el objetivo, que es write the job, como lo hagan, más creativo, mejor. Very good. Very good. Yo, por ejemplo, solamente escribí los jobs, nada más. Very good, yes. Para darme la oración. Yo la armo para ser pesada, nada más, para molestar. Para que tengamos siempre en cuenta que va después del sujeto al verbo to be, y después del artículo. Ya lo saben, pero siempre repetir es mejor. Pero está completo en inglés, cuenta como completo eso. Porque, por ejemplo, en nuestra lengua, si nos ponen la profecía, o no nos ponen la oración completa, está mal, está incompleto. No, no, no. Acá dice write the job. Si en la consigna dijera write complete sentences, or respond as if you were, bueno, no, no. So no problem. Let's see, who would like to read number four? No, no problem. Please. A doctor. I am a doctor. But can you read the complete sentence? I work, I work in a hospital. I help people who are sick. I give them medicine and bring them food. Thank you. Okay. Do you agree that it's a doctor? Because this is someone who brings food. It's nurse. Nurse. Dice que le lleva la comida a los pacientes. Right. I don't think a doctor does that. Yes. Yeah. So the pronunciation of this word is bring. Bring. Y, bueno, people es un poquito. Nosotros lo transcribíamos como, pongo el acentito, así. Sin nada en el medio. People. Esa es una O, podría ser más parecido. Pero si ustedes intentan pronunciarlo sin ninguna boca, les sale bien. People. Very, very good. Who can read five? Doctores. The complete sentence? Doctor. I am a doctor. Okay. Work in a hospital or in a surgery, you come to see me when you are sick. Thank you. I am a doctor. Perfect. Very good. Yes, this word is a little complicated. Yo diría que es más como, sir. Surgery. Sí, ese sonido que yo le digo que es como una griega fuerte. Surgery. Surgery. Very good. When you are sick. I work in a shop. I take your money and give your tongue. Algo así. Give you change. Change. Very good. Who is that? Sales o sales. Assistant. Very good. Sales. Assistant. Assistant. ¿Cómo sería la palabra sales? Sales. 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 A ver, ¿dónde la puedo poner? Sales. Sales assistant. Sales assistant. Y esta. Change. No sé si se entiende con la griega ahí, que es ese sonido. Change. 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 Very good. Seven. Hello, teacher. Hello. I am work. I am work. I am garage. If you park your car. The mechanic. Yes. Mechanic or I am mechanic. Very good. It's garage. But it's like, casi como lo decimos nosotros, ¿no? Garage. Garage. Voy a poner dos y griegas como para que se entienda que es un shh. Bien la pronunciación de repair. Repair. ¿Sí? Repair. Repair. Hace como una caídita. Repair. 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 Very good. Eight. Voy yo. ¿Voy yo? ¿Voy yo? ¿Voy yo? ¿Voy yo? ¿Voy yo? Si quieren practicar alguna pronunciación de algo, me dicen. No problem. Please. I work in a school. Or college. ¿Cómo se dice ahí? College. 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 I teach children or students. Very good. So? Bueno, she is teacher. She is a teacher. Very good. De nuevo. De nuevo ese sonido. Y te parece que hay alguna explicación sobre ese. ¿El A? ¿Profe? ¿El A, S? ¿O cuál? S, G. College. Pongo la Y, porque es el único sonido más parecido que tenemos. Es ese que es como una D y una Z, el símbolo. Y es como si fuese una Y muy fuerte. Muy, muy fuerte. Porque nosotros la Y no la pronunciamos así. Nos decimos yo. A lo sumo alguien dirá yo. Pero nos decimos yo. No es lo mismo. College. Entonces. ¿Puedes repetir, por favor? College. 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 Ah, él hace. College. Bueno, no le hace mucha justicia a la Y. College. Ok. Good. College. Number nine. I work in a restaurant. I bring your food and take your money. Ah, I take your money. Who is this? Whiter. Very good. Or? Or waitress. Wait. Very good. Excellent. Number ten. En ese caso, profe, es cuando habla de masculino y femenino, el waiters. Yes. Waiter or waitress. I need to check. Salon. Salon. Es como más. Salon. Salon. Nunca me sale. I work in a salon. Voy a ponerlo acá. Salon. Salon. Who can read ten? Salon. You work in a salon? It could show I. Here. Okay, remember that is I. I work. I cut. Very good. Who is this? Hairdresser. Hairdresser. Very good. Just in case, this is cat. Y bueno, hair, ya saben. Hairdresser. Hairdresser. Eleven? I work in a surgery. I look after your teeth. Very good. Who is this? Dentist. Dentist. Very good. And the last one. I work in the kitchen of a restaurant or hotel. I cut the food. Good. Who is this? Who is this? Chef? Chef. 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 Cook. Very good. Very good. Very good. Captura. Sorry, si no estaban posando. And now we are going to answer the questions. This, por ejemplo, en la primera puedo mentir. No problem. Y las cuatro y las cinco son un poco an opinion. Right? So, you can lie. I don't mind. Let's see. Who would like to answer number one? Do you have a job? What's your job? No. I work in the school as a teacher. Yes. I'm a teacher. Very good. Now, what do you think about number two? The doctor. Can you repeat? Yes. Doctor. A doctor. A person who gets a lot of money. Okay. Any other options? A lawyer. Okay. A lawyer. Maybe if we talk about dentists. Someone works in the government. En el gobierno. I can get a dentist. En realidad todos, más que el docente, el profesor. Ahora más que nosotros. Let's be honest. Okay. Maybe a doctor. A doctor. A manager. A manager. Good. A president. Yes. So, I know, ya sé qué van a decir para la number three. Which person gets little money? Wighted? Teacher. Teacher. Waiter. Peders. Vamos a hacer específicos. Argentinian teacher. Sí, acá nada más. Argentina la lleva jamás todo. Meili. Normalmente es un país, es una profesión mal pagada en la mayor parte del mundo. Pero, por ejemplo, en países donde la educación es number one. Como Finlandia. Los profesores son uno de los mejores pagados. Es una de las profesiones mejor pagadas. So, vamos todos a Finlandia. They make a lot of money. Like, I'm talking doctor, lawyer level. Mismo nivel de un doctor. Let's see. Which job is very difficult? Por favor, si hay alguna palabrita o alguna pregunta que no se entiende, me dice. Scientist. Okay. Scientist. Doctor. O mecanic. O music. What? A new musician? Músico? Yes. Okay. Astronauta. An astronaut. Ah, I feel like. Engineer. Pobres estómagos. What? Engineer. An engineer. Very good. A teacher. ¿Por qué nadie dice teacher aquí? Come on. That's very difficult. Por eso parece que es fácil. Right. Come on. It's difficult. It's a lot of work. You're not well paid. No nos pagan bien. Well paid es cuando te pagan bien. A well paid job. Es un trabajo bien pagado. It's not a well paid job. And you have to work a lot. Si hay que trabajar mucho. Si el trabajo es fácil sería en la siguiente. Yeah. What do you think it's an easy job? Waiter. Waiters. Is it easy to be a waiter? Sí, pues. Is it easy to deal with people? Es fácil lidiar con gente? Veterinario. What? A vet? No. Never. Give me one. Please give me one second. Que hablando de vets. Acá hay un perrito que quiere salir. I'm sorry. Vamos pensando. Vamos pensando. Ya le abren la puerta y vuelve. So, so, sorry. Okay. Maybe we can say. Can you repeat? Action? Justo se corta. Justo se corta. No puedo entender. Maybe you can type. A dancer. That's easy. ¿Cómo se dice? Vendedor. Shop. A sale. Sí. A sales assistant. Es una persona que vende. Yes. Okay. This is a very difficult question. Es una pregunta muy difícil. Because in my opinion, no job is easy. Todos los trabajos tienen algún grado de dificultad. I don't know. Can you repeat? Janari? Jardinero? Janari? Ah, no. That's, um. Ah, this one? Janitor? They do a lot. Jardinero? O sea, alguien que se dedica exclusivamente a arreglar un jardín. Es un gardener. Ah, gardener. Right. The janitor makes a lot more. Yo entiendo igual porque, por ejemplo, en Los Simpsons, el personaje que es un janitor es Willy, el escocés. Y muchas veces vi que lo traducen como Willy, el jardinero. Pero no es jardinero. De hecho, muchas veces jamás lo ves con un rastrillo. Limpian por dentro de la escuela, arreglan cosas. So, it's a multitask job. Multitask es cuando hay que hacer muchas cosas al mismo tiempo. I think it's a multitask job. Now, I like this one. I like number six. What job would you like to do? Dancer. I like that. An actress. I like that. A singer. A singer. Wow, that's lovely. Who wouldn't like to be a singer? Very good. Very good. Number seven. What job would you not like to do? Nurse. Nurse. Police. Dentist. Oh, police officer. What else? A waiter. What about a janitor? A janitor. Politico. ¿Cómo se dicen? ¿No les gustaría? ¿No les gustaría? Let's be honest. ¿No les gustaría ganar mucha plata por no hacer nada? Let's be honest. No, no. Politician. Politician. That would be an easy job. ¿Es serio trabajo fácil? All you have to do is sit, relax, stay with your cell phone all day. Make a lot of money. A lot, a lot of money. Bueno, ganar dinero es make. Make money. Make a lot of money. Make a lot of money. O, un poco más formal, earn. Earn money. Earn money. Un poquito más formal. Entonces, ya ganás la plata y en el otro es haces la plata. Bien. Pero son intercambiables. Nos llegamos a conocer con estos ejercicios. Now, cuando lo hablamos muy brevemente en una clase. Pero aquí pueden ver en los ejemplos de abajo. I'd like to be. I wouldn't like to be. I'd like. Ese would. O sea, este apóstrofe de. Es lo mismo que I would. ¿Sí? Esa es la contracción. Ese would le hace a los verbos como una condición. Ia. Si yo digo I would eat. Comería. I would eat this, but I can't afford it. Lo comería, pero no lo puedo pagar. For example. No se me ocurre otro ejemplo. Pero quiero para ver qué hace ese would con los verbos. I would sleep, but I have to work. Dormiría, pero tengo que trabajar. I would sleep, dormiría. I would eat, comería. Entonces, I would like to be. Me gustaría ser. So, for example. Ay, por ejemplo. Profe, por ejemplo. Perdón. Ay, por ejemplo, en mi caso yo puse. I would like to be a soldier. No se vaya a ser ahí, pero era mi sueño. No, no. Encima soy maestra de primaria, así que soy como una media troncha toro, reprimida. No, mentira. I love troncha toro. I love troncha toro. Very good. You can say, I would like to be. Or, I like, bueno, ya escribí, me comí el to. Sorry. I'd like to be. Puse, digamos, cambié el you por el i y lo que estaba al final de la pregunta lo puse adelante y completé con lo que, la profesión. Can you repeat? O sea, puedo decir, I'd like to be, o puedo decir, I would like to be, es lo mismo. ¿Sí? Solo con una forma más cortita. So, I would like, o I'd like, es lo mismo. I would like to be a rock singer, por ejemplo. I wouldn't like to be. Profe, eso traducido quiere decir, yo sería o yo haría. Me gustaría. Fíjense que el verbo es like. Me gustaría ser. Ah, bien. Me gustaría ser. Si yo le sacara el like, sería. Podría decir, por ejemplo. I'd be a soldier. Sería una soldado si no fuera por tal cosa. I'd be a soldier. Sería eso. Puedo decirlo, ¿no? Puedo decirlo perfectamente. Estamos hablando de lo que me gustaría o no me gustaría. Por eso, fíjense que eso es lo que le hace, se llama ver un modal, a los verbos principales. Le hace como un IA. So, I would like to be, o I'd like to be a soldier. I wouldn't like to be a doctor. I wouldn't like to be a janitor. For example. ¿Sí? Es bastante sencillo. Yo creo que los verbos modales son varios los verbos modales. Creo que este es uno de los más fáciles, más sencillos. Solo va antes del verbo, y todo verbo que siga después de un verbo modal, como el would, va a ser infinitivo. Es decir, que no le vamos a agregar ni ING, ni S, ni D, nada. Would like. Eat. Sleep. Ahí está bien. Si yo digo, would, sleeping, or eating, or I don't know, or ate, eso está mal. Ahí estaría mal. Ahí estaría bien. Pero, lo básico es, el I'd like, me gustaría, I wouldn't like, no me gustaría. Very good. Igual, cuando hagamos un práctico, y si decido poner algún tipo de pregunta como esta, voy a obviar eso del would like. O sea, si yo les pregunto, por ejemplo, what job would you like to do, pueden directamente poner el trabajo. Soldier. Ya te agarré de ejemplo, Marcarem. No hace falta poner, I'd like to be. Excellent, guys. The last exercise is reading comprehension. So we have to read and answer the question or true or false. Who would like to read? Volunteers, please. For the first text. Ashton Road Surgery. Un voluntario para leer, Juan. Un voluntario. Ahí está, ahí está claro. Ok, pero después vos podés leer la otra. Ok, please, please, please. Creo que, ¿quién habló recién? No, no, no me sale ahora. Claudia dijo, volúntil, pero no sé quién. Bueno. Ok. You, vos lees el Road Surgery, y después Evelyn, le traineé hairdresser. Ok. Ok. Aston Road Surgery. ¿Estás bien en el teléfono? ¿Puedes usar un computador? ¿Estás bien en hablar con personas? Hablando con personas? We are looking for a receptionist. Monday. Sorry. Te detengo ahí para ayudarte con el que me olvide. Eh, los días de la semana serían Monday. Tuesdays. Tuesdays. y fridays. Ok, mondays, me comí la s de monday. Ok, monday, Thursday and friday 5 p.m. At 8 ¿Cómo se dice? ¿8 y medio? Se dice half past, pero puedo decir 8 Puedo decir 8.30 8.30 Muy bien. Esto es Pounds Pounds Se pronuncia como con A Son las libras Pounds 9.50 Per hour 9.50 Pounds Per hour Muy bien Interested Interested Y ahí lo dejamos para no poner No hacerte leer todos esos números y ese mail Muy bien Thank you Me gusta que te diste cuenta Te diste cuenta y no más Cada vez que pronunciaste algo más o menos Y lo volviste a hacer That's great Thank you Voy viendo si hay alguna otra palabrita Recuerden que es Pounds Y esta rayita Sería un Two Nine Two O sea de las nueve hasta las Nine Two Five Thirty Recuerden que Treinta es Se escribe así Y Podría pronunciarse Con una Z fuerte Of course Third Third T Ok Evelyn Please Y este es Trainee 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 Hay más larga Yes Trainee Trainee Hairdress Hairdresser Hairdresser Need Need Friendly Friendly City City Center 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 Palabras más difíciles Center Center ¿Se ironera? Salon 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 Five Days A Week Nine You Two 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 Nine Two Five Six Thirsty Mondays Of Pounds Seven Fifty Pounds Seven Fifty Pounds An Hour Very Good Would Would You Like To Be A Hairdresser Here With Us Here With Us And Go To College One Day A Week Very Good Profe Hay En La Hora Se puede Decir Pasada Las Cinco ¿Verdad? Si dice Cinco y media Lo que pasa Lo que pasa Capaz Te estás confundiendo Por cómo se dice La hora En Inglés Si Es Medio Complicado Voy a Hacer Frank Es confuso Decir La hora En Inglés Ten 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 Oh Eight A Lo Sumo Ah Bien Sí Porque eso me recordaba De la secundaria Que nos hacían el ejercicio Con el relojito Y nos enseñaban Pasada Tanto Por eso le preguntaba No era pasado Sino que Cuando está Cuando decimos Por ejemplo Ocho y media Todo lo que está Del lado derecho Es Pas Y todo lo que está Del lado izquierdo Que para nosotros Es menos Para ellos es Two Para lo que nosotros Ese es el Y Ocho y cuarto Ocho y diez Para ellos es el past ¿Se entiende? Pero no se traduce así Sí, 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 sí Como lo somos nosotros Very good Sería Half past five Cinco y media Primero los minutos Después la hora And nine o'clock For example Let's pay attention Prestemos atención Que a Lara Solo se la puede llamar Después del mediodía Yes Okay Very good And now Let's see Sorry ¿Hay alguna pregunta Con alguna palabrita Significado Pronunciación? Profe Lo puede leer usted Disculpe ¿Cuál? No, no, no Problem ¿A cuál? ¿A los dos? Sí, profe Sure Okay Understanding Job Advertisements Ashton Road Surgery Voy a ponerla Intermittal Can you use A computer? Are you good At talking To people? We are looking For a receptionist Mondays Tuesdays And Fridays 5 p.m. To To 8.30 p.m. 9.50 pounds per hour Interested? Call Dr. Jane Harris Or email And the email Now The trainee hairdresser Training hairdresser Needed for Friendly city center Salon 5 days a week 9 to 5.30 Mondays off 7.50 pounds an hour 7.50 pounds an hour 7.50 pounds an hour Would you like to be a hairdresser? Learn with us and go to college one day a week Phone Lara on Number After midday Monday to Friday There Okay Any Questions Regarding Meaning Significaba una palabra Or Pronunciation If not Let's work True Or false We have to Choose the correct option Okay No voy a poder subir y bajar a cada rato Voy a ver si lo puedo bajar más o menos Se vea Se ve la mayor parte So we're gonna be fine Okay Let's see Number one The receptionist's job Is full time What do you say? Paul It's Paul Right? It's Paul Very good What do you think about Number Two That was the three The trainee Hairdresser's job Is full time True 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 I think it's true Because it's five days a week And Tenemos el horario Que es de nueve a cinco Que es más o menos el horario Que se maneja E-e-e-u-u Three The receptionist works on Wednesdays False False Only Monday, Tuesday, and Friday Number four The trainee hairdresser works at the weekend True Can you repeat? Oh, no, escuché False 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 Let's think Son cinco días a la semana Menos los lunes Mondays Off So Algún día del fin de semana tienes que trabajar Right? Martes, miro, jueves, viernes y We don't know Okay So it will be true True Matematicamente hablando No porque sea No porque diga eso Five The trainee hairdresser Can go to college True True Learn with us And go to college And five You can phone About the hairdresser's job On Saturday False 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 De lunes a día Very good Very good, guys That was it Ah, no The answer about the money Oh, me vi de esa parte But ahora sí No voy a poder subirlo Y bajarlo Let's see Si lo tienen ahí Bien Y si no Work the memory How much is the pay For the receptionist More than a teacher Night No Night It was night Per hour Night Yeah, very good Pound We're talking about Pound Pound No tengo el simbolito Acá de Pound So it's Habría que multiplicarlo Por 150 More or less Oh, what's the doctor's Email address Hmm ¿Alguien se anima A hacer el Spelling? Let's see Is ¿Cómo? ¿Aló? 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 Sorry, sorry I don't know why She got scared It would be J Harris At Internetsp .co .uk Para eso es El tema De aprenderse El abecedal Ya lo vamos a ir Trabajando So don't worry You would like To You would like Yes Sorry ¿Alguien preguntó? O yo flashe Number three then You would like The trainee Hairdresser's job What telephone number Do you ring? Ese sí lo pueden hacer Recuerden que Cuando decimos Números de teléfono En vez de cero Decimos Oh 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 Seven Oh Seven Nine Six Seven Four Three Two Eight Seven Eh Ah, en cero No me acuerdo Oh 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 Yes Very good Excellent Esa es la única La única cosita Que en vez del cero Es oh Very good And I like Number four Que ya Ya hicimos Esa pregunta Pero bueno Which job Would you like To do And why Ah, de esos dos De esos dos Sorry De esos dos ¿Cuál de los dos Eligirían? De receptionist Who do You like Reception I'd like to be I'd like to be Receptionist Okay I'd like to be A receptionist Very good What I like About trainee Lo que me gusta De los trainees Que hacen En otros países Es que Los entrenan Y además Les pagan Entonces Aprenden Y Les pagan Poco Pero bueno Es de educación So If you want To be a hairdresser Si quieren ser Peluquedos The trainee option Is very good You get trained And you get paid Aprendes Y te pagan Sorry Soy de un país Tercer mundista Veo ofertas Y I get crazy Okay Very good guys Very good job Nos tomemos diez minutos So you can go to the bathroom Or Poner la pava de nuevo And I meet you Here A Diez y media Okay 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 See you Hello 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 de nuevo Hello Okay Let's continue Bien Ya estuvimos revisando La tarea De Jobs Y va a decir La tarea De homework Now Vamos a ver Vocabulario Nuevo Don't worry Creo que es bastante sencillo Y estoy segura Que muchas palabras Ya las conocen So let's see We're going to work With family members Okay Wife Wife The wife Very good So we have Mother Mom Mommy What about Homer Father Father And Paswan 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 Son 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 That's Bart He's the son Lisa Is Sister Sister Or daughter Yeah Miss Es sobrina Pero lo más importante Sister and daughter Very good And Bart You said Son Que más Brothers 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 And Instead of Miss Nephew Nephew Is sobrino Yeah What about this one Grandfather 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 Or grandpa También es otra forma Grandmother Grandmother Or grandma Bueno este es hermano de Homero Está en la temporada 3 So I don't know If you know him Uncle Brother It would be the uncle Tío Tío No me acuerdo Yes El tío Uncle And Patty And Sema Uncle Sister ¿Cómo sería tía? Tía Uncle 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 Aunt Tía Uncle Tío Uncle Aunt Yes Yes Bueno faltó cousin Pero Por lo menos en las temporadas que importan No hay cousins Después creo que una de las hermanas adopta un bebé Bueno ese bebé podría ser cousin de Lisa Ibarg for example But yeah I don't have it here So de nuevo rapidito Tratemos de decir todas las palabras que recordemos Mother 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 Mom 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 Wife And wife Very good Mother And wife Mom Mommy And wife Mom And wife And husband Dad Very good Sister Sister Daughter Daughter I'm going to Daughter Very good Next Brother Brother Or Son Son Brother Sister Sister es Girl Lisa Y Barg sería Brother O Son Hijo Y nephew Sobrino Grandfather Or Or Grandpa Very good Grandmother 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 Very good Uncle 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 Very good Uncle 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 It would be like Los panchitos y todo eso Y las danciosas Chris Si están hablando por teléfono Or something Nos silenciamos Ant Yes La U No Ant 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 Excellent Guys Very good Are you in the mood for a game? Jugamos? Yes Great Remember Yo les paso el link Pero si no pueden entrar directamente De Quizlet Live E ingresan el código Una vez que ingresan el código Escriben su nombre ¿Sí? No vuelven a ingresar el código otra vez El chat puede ser Bro So Family We are going to Recheck vocabulary Ok Como vieron Hay algunas palabritas Que son Para mujeres Y otras para hombres Y muy pocas Son neutras Ya vamos a ir viendo Un poco el tema De los plurales En inglés Para que sea plural Muchas de estas palabras No todas Usan un término medio Que sería como Si nosotros Habláramos con el idioma Inclusivo Lo digo Para que no haya confusión Por ahí me dicen Tengo cinco Hermanas y hermanos Tengo cinco en total Y me dicen I have Five Brothers Y eso es incorrecto Ahí están diciendo Que tienen cinco hermanos Varones Si yo quiero decir Que tengo Hermanas y hermanos Uso la palabra Siblings Y acá So I have Five siblings Tengo que decir Hermanas Yes Because Boys and girls Same No estoy diciendo Ni el número Ni nada Solo digo que tengo Hermanas And Never say A menos que sí tengan Single Brothers No usamos No Así Yes Por ejemplo I have Three siblings Two sisters And one brother In my case For example You understand Great So Siblings Es para Hermanas y hermanos Parents Es para Los padres Y Grandparents Para Los abuelos ¿Qué es? Para tío y tía No hay una palabra Entonces tenemos que decir I have Two uncles And two sisters Two aunts No puedo decir Tengo cuatro Ties En total Ahí no tenemos Un término Para cousins Es lo mismo Porque cousin Mujer O varón Sigue siendo cousin Y Ah Me estoy viendo Un pequeño detalle De children 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 Child No tiene género Es una palabra neutra Y el plural Es Children Entonces por ejemplo Digo Tengo I have Three children Tengo tres Hijes No hijos O hijas ¿Sí? Un término neutro Y ahí puedo decir One son And two daughters Or two sons And one daughter Si tengo Si digo que tengo Dos hijos varones Puedo decir I have two sons O I have two daughters O también puedo decir I have children Y no quiero revelar El género O I have One I have a child Ahí tengo Un hijo Y no sé Si es nena O nene Hije ¿Sí? Lo digo No para Generar controversia Sino para Hacer esa división De Boy and girl ¿Sí? So Siblings Parents Grandparents And children Ok ¿Algunas de estas Valoritas No se recuerdan Están acá Sí, profe Sí, profe Yes Pero donde Si hay alguna Que no recuerda La primera Mal 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 Másculina Vamos a dividir Entre masculino Y femenino So Aquí Male Boys O men Y female Girls O women Nice Es el profe Así se pronuncia Allí O no Male La última Profe ¿Cuál? Grandfather Abuelo El anterior De ese Miss ¿Qué es eso? Sobrina Sobrina Y el anterior Husband Esposo Ah, bien El último Encuadro Profe Cousin Primo Es lo mismo Para primo O prima Lo mismo ¿Mail? ¿Qué significaba, profe? Masculino Masculino Femenino Yes Los términos Neutros serían Por ejemplo Child Y baby Y casa Ok Ahora los vamos a Clasificar ¿Qué pondrían en Number one? Grandfather Number two Mother 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 Number three Son Number four Peter Sister Number five Husband Husband I like that word Sounds fun Husband Uncle Ant 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 Very good ¿Qué sale para? Cheese Why? And Seven Nice Knees Knees Careful there Una cosa Encima se escriben Súper parecido Esto es Nice Y este es Knees Nice Es algo Lindo O agradable O que está bien Se puede usar Para decir What a nice weather What a nice day Qué lindo día O por ahí Alguien hace algo Que nos parece Que está piola Y digo Nice Good job Very good Es un adjetivo And nice Sorry Sería como Nice Bien larguito Ok Excellent Do you have any questions? Bien Voy a hacer una pequeña introducción A lo que vamos a ver Pero voy a parar ahí Para no sobrecargarlos Lo que vamos a ver ahora Con los miembros de la familia Es Have got Y has got No recuerdo si lo mencioné brevemente antes Es bastante sencillo Es bastante sencillo Significa tener ¿Sí? Puedo decir Have Solo I have Three siblings O voy a decir I have got Three siblings Ambos son aceptables Ambos son correctos Have Solo Es un uso más americano Y have got Es un uso más británico Have got Se supone que es un poco más Informal También En cuanto a significado Exactamente es lo mismo Pueden ser intercambiables Pero el uso Gramatical Cambia ¿A qué me refiero con esto? Porque si uso el have solo La forma de negarlo Va a ser diferente Y si uso el have got La forma de negarlo También va a ser diferente Y lo mismo Con las preguntas Y respuestas ¿Sí? Por ahora vamos a empezar con have got Creo que es un poco más fácil Más sencillo Porque solo tengo que prestar atención A que sea have O has ¿Sí? Have es para I You We Y they Y has Es para He She O It Si pueden ver acá También tiene su contracción O su forma corta La forma corta La forma corta se utiliza Para las oraciones afirmativas Que es el apóstrofe V E Para have O el apóstrofe S Para has En las oraciones negativas La forma contraída Sería unir el verbo Con En la negación Have not Has not Y queda Have it Y hasn't Haven't got a brother Hasn't got a brother Yes ¿Qué pasa con las preguntas? Paso el have O el has Para adelante Has she got Have they got Have you got Y la respuesta Como muchas veces Les dije Pregunto con have Respondo con have Pregunto con do Respondo con do Pregunto con is Respondo con is ¿Cuándo va a variar? Cuando cambie la persona Es decir Yo te pregunto a vos Segunda persona Y vos segunda persona Me respondes como primero ¿Tenés frío? Sí Yo tengo frío Ese jueguito de roles Nada más Para las preguntas Las respuestas cortas Afirmativas Si pueden ver Digo Yes they have No digo Yes they Eso es incorrecto Yes they have No se preocupen Esto lo voy a volver a explicar Y en la negativa No se puede de ninguna manera Contraer lo contraído Pero en la afirmativa Como veo que está el has Capaz que por ahí pienso Bueno puedo Contraer eso No se puede En las respuestas cortas Afirmativas Como vimos con Otros usos No sé si recuerdan Que al principio Vimos con el is Yes she is No puedo decir Yes she is Yes No puedo contraer eso Lo mismo nos pasa acá No puedo decir Yes she is Yes she has Yes they have Ok Eso Que lo dije Más o menos ¿Está claro? Sí profe Great Sí profe Pero no está saliendo humo En la cabeza Ahí mi compañero Miguel Dice lo mismo Que se han nublado De la idea Sí profe Ya está profe Sí 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 I know Demasiada información Por el día de hoy Me parece profe Yes I know I know La seguimos La seguimos Pero A esta parte Ya Como digo que Tengo Tantos hermanos Tantos primos Tíos Usando el hub ¿Sí? Se usa para Hablar de que Tengo cosas Que tengo alguna Enfermedad O algún problema Y Relaciones De familia Amistad Románticas I got a boyfriend I got two friends Para eso Pero es tener Esto yo lo voy a subir Igual a la plataforma Dejemos que Vaya Trabajando en el cerebro Ahí van a ir Quiero que Lo que sea Trabajando Trabajando en el cerebro